Con el fin de buscar opciones de financiamiento para el movimiento de vida independiente de Pérez Celedón, es que concretaron un acercamiento con esta empresa privada que pertenece a la corporación Copeagri RL. Luis Cambronero, promotor del proyecto Morfo, dijo que tras varias reuniones, la empresa Café del Valle decidió apoyarlos. La manera será a través de la exportación del café a Japón. Cambronero afirma que ellos van a recibir un aporte al convertirse en intermediarios para llevar a cabo la venta en ese país asiático. Pero parte de eso también es promover ese proyecto que se está iniciando o que se está pensando trabajar, que ya han habido negociaciones importantes con Café del Valle y poder nosotros como organización exportar café a Japón. Ha sido muy tedioso todos los trámites que hay que hacer, inscribirse en un montón de instituciones y organizaciones también para poderlo lograr, pero sí es algo que va caminando y tenemos muy buenas expectativas con respecto a eso. Café del Valle les dará el grano más barato y así ellos lo podrán vender. Para mediados de junio se realizará una capacitación en Japón, donde Luis estará presente. En ese momento ya estarán allá 1.500 bolsas de Café del Valle que servirán para seguir las negociaciones. El Valle nos dejaría el café un poco más barato como parte del apoyo que ellos podrían brindarnos y nosotros, el café en Japón es sumamente caro, entonces solamente el envío y la venta de café allá, pues ya nos generaría recursos a nosotros. ¿Y para cuándo lo proyectan? Bueno, en esos días ya precisamente tenemos que mandar el primer cargamento de café, donde realmente van como 1.500 bolsas de café. Ellos recibirán ganancias por exportación. En esta primera estiman que les ingresen un millón de colones aproximadamente. Un primer inicio, ¿verdad? Igual tenemos que ir viendo todas las posibilidades que hayan y la idea es poder realmente exportar más y poder así darle más sostenibilidad a la organización y poderle brindar más servicios a la población con discapacidad, no solamente de Pérez de León, sino a nivel nacional. En el proyecto Morfo esperan finiquitar contratos de exportación en Japón y así tener más ingresos en la agrupación.